Con desmanes, la Unión Democrática Región Istmo se manifestó en el Palacio Municipal de Matías Romero para exigir a ese municipio indemnización a la familia de un hombre que el 15 de septiembre pasado murió en las celdas preventivas. El grupo de inconformes, compuesto por unas 40 personas, quemaron papeles en la entrada del edificio municipal y luego se retiraron. El hombre que murió en los separos preventivos de Matías Romero se llamó Javier Martínez Gutiérrez, de 53 años de edad, originario de la comunidad del Paraíso Santa María Petapa. Los manifestantes regresaron al Palacio Municipal para continuar con su protesta, pero fueron desalojados por la policía municipal. Se registró un enfrentamiento. Este es el momento del hecho de violencia. el Monáquil de Martínez Gutiérrez, de 54 años de edad, originario de Martínez Gutiérrez, de 15 años de edad, originario de Martínez Gutiérrez, de 74 años de edad, comence y embajados por la policía municipal de la ciudad de Betapa. Los manifestantes regresaron al Palacio edad y extranjeros en la zona de la ciudad de Betapa. Los manifestantes regresaron al Palacio de Matías Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.